What's up? Buenas noches a todos, por lo que ven, tengo sueño, son las 2 y 19 de la mañana, llegué casi a hora de la misa de gallo, no esperé, abrí los regalos rapidito, no esperé más ahorita, lo hice ahora rapidito, pues este video, lo pensé en hacer y mira, lo estoy haciendo ahora y verdad, el video es para felicitarla a mi familia, a mis amigos, les deseo una feliz navidad a mami, a papi, a Allison, a Giancarlo y a Estefan, les deseo lo mejor, son mi familia, los quiero, los amo, también quiero desearles una feliz navidad y prospero año nuevo, primero quiero felicitar a mis primeras 3 amigas, mis mejores amigas, mejor dicho, mis hermanas, Frances, Nancy y Caroline, que ellas siempre están ahí conmigo, mis otros amigos, Chuchu, por lo que ven, estoy leyendo una lista, porque son demasiados y mi mente está como que re-booting, re-booting, ok, está Chuchu, Nani, Luis, los dos Heriberto, Heriberto Ponte, Heriberto Soto, Estor, Axelander, Christian, o sea, Christian Slender, Ricky, Nemesis, Genesis, Madeline, Marlene, Jorge, Itza, Carla, Roberto, no sé si mencioné a Mari Carmen, pero la vuelvo a mencionar por si acaso, lo extraño demasiado a todos, les deseo, se lo vuelvo a repetir, lo mejor, 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 mejor del mundo, que este nuevo año les traiga cosas positivas, cosas buenas, que se les mejoren sus problemas, estoy mucho con la palabra ahí, verdad, estoy pensando, no, no hice ni ensayé ni nada, llegué, hice el video rapidito sin ensayar nada, ok, pues, me comentan, que fue lo que les regaló, Santa Claus, a mí me regaló, la película de Speak for Me, me regaló, el Xbox One, con el juego de Call of Duty Ghost, pues, se los dije otra vez, me comentan, que fue lo que les regalaron, o les meto en la cara, ah, se me vino a incluir a mis dos amigos, a Jerry y a Glory, que los quiero un montón, ajá, pues, pues, nada, buenas noches a todos, descansen, los regalos no se van ahí debajo del árbol, así que no se tienen que levantar tan temprano como hice yo, para abrir un regalo, y recuerden que la Navidad no, no es un regalo, un regalo es algo material, si el mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad es tu familia, tu amistad, la compañía de Dios, y, y tener un techo en el cual puedas vivir, los quiero un montón, bye bye, y, outside, i, bye bye, i, i, i,